Si, 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 de puras moviditas, de los mensajeros de San Juan Un poquito más rápido muchachos Ahí va ¡Vamos! La Sagrada Escritura es la palabra de Dios Que todos hemos de escuchar si queremos salvarnos La Sagrada Escritura es la palabra de Dios Que todos hemos de escuchar si queremos salvarnos Jesús, 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 nos ama de verdad Jesús, 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 nos dio su gran amor Jesús, 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 nos ama de verdad Jesús, 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 nos dio su gran amor Música Te doy gracias, Jesucristo, por haberme liberado Por haberte encontrado, te doy gracias, Padre mío Te doy gracias, Jesucristo, por haberme liberado Por haberte encontrado, te doy gracias, Padre mío Jesús, 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 nos dio su gran amor Jesús, 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 nos ama de verdad Jesús, 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 nos dio su gran amor Música Jesús, 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 nos dio su gran amor Jesús, 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 nos dio su gran amor Música Música Señor Jesús, 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 tú eres mi amor Señor Jesús, 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 tú eres mi amor Sálvase mi alma, mi alma perdida 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 Sigue la cumbia Puros mensajeros Música Música Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma, mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón Con el corazón Con el corazón